con cuidado ahí muchachas con cuidado mira el David a ver que va a hacer ahí va a sacar su moto todavía es loco ahí se fueron se fueron vamos vamos ya le duele voy a correr y nos dejaron solo mire vamos vamos y se fueron todos muchachas y que yo soy otro también que no aguanto correr ay si no lo aguanto vamos vamos ay ya me iba a caer cuidao cuidado 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 no 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 se podía no apuro se se muchas muchas doña marcela doña marcela muchas doña marcela muchas doña marcela Mucha, ayúdanla Mucha Mucha, sacalo, sacalo, empujalo Cuidado, cuidado, no lo hagas hacer Mucha, espérenme Vamos, vamos, boli, vamos A la madre Lo dejó pura a ella Lo dejó pura a ella Vaya bien, muchacha, ya viene, vamos Vamos, vamos, apriete Vamos, vamos A doña Marcela sí le pegó A doña Marcela sí le pegó A doña Marcela sí le pegó Sí A la madre Se cayó, se cayó, se cayó Ay, muchachas, muchachas Se cayeron Se cayeron, ay, puta ¿Qué hicieron? Ay, muchachas Debe la moto, la moto Ay, se hace, se quebró el tobillo Ay, muchachas, muchachas ¿Qué hicieron? Ah Ay, la madre Hay, hay, hay 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 Hay, hay La madre Es la piedra Ajá ¿Cómo se cayó? Ahí se raspo Hay 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 ajá no te golpeaste David no te subiste el tubillo ese que tenia abajo el de la moto esta vez no es que aqui ve aqui paso arrancando y se fue hasta la espina de ese pájaro que hizo sin pájaro yo vi que aqui ve si si desde aqui ve no porque alla se levanto ya no lo aguanto el timon de una vez se volvió y sacarle el pantalon ajá y sacarle el pantalon no esta quebrado no va a meter mi no 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 sacarle no se ha quebrado no 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 tomo tomo vamos a comprar otro si tu tomillo mejor no 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 pero no 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 quiero ver. Mi hijo, ¿por qué tiene tu pie así? Mira, ahí está recto. Sí, ya lo estoy viendo yo. Es que no quede, se lo va. No lo toques, no lo toques. No lo toques. Lo que pasa es que está así, ve, y él está recto. Y el pie te paro. Ay, no lo toques. No lo toques, por favor. ¿Y tú cómo te vas a levantar? No lo toques, me duermo bastante. No lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques. No lo toques, no lo toques. No me toques. La rodilla, está haciendo la rodilla. La rodilla. A la ley no lo tenemos que mover, porque hay que levantarlo. Ay, no, yo quiero, no. Esto es lo que tenemos que aguantar, porque... ¿Entonces vamos a dejar de morir? Ve, se quebró el clutch, ve. Bueno, no se puede, no se puede llevar. Ay, se quebró el clutch. Mi moto, qué le hice. Mi moto. Mi moto, ¿qué le hice? Mi moto. Mi moto, ¿qué le hice, amor? Percibí yo que venían bien. Lo interesante es que él no esté quebrado, pues, del pie. La moto se puede arreglar. Porque si la moto puede estar de chelata, pero yo prefiero mil veces que esté bien. La moto se puede componer. La moto se arregla por el pie de él. Es que no quiere. Esa vieja loca que se arregla. Se desapareció la porquería. Fue por venir bien.